Porque la información es una constante que llegue tras otra realidad, a la vez que genera debates desde diferentes ángulos. ¿Cuál es el suyo? No importa cuál sea. Nosotros los ponemos todos en la agenda. Por eso, no se pierda a partir de este lunes 13 de junio el lanzamiento de la entrevista de cerca, El Salvador Posible, por Televisión Internacional. Tendremos el agrado de acompañarles de lunes a viernes a las 6.45 de la tarde. Soy Abiu Segovia. Los esperamos.